Hola cariños, ¿cómo están? Soy Vizana de Corea. Hoy quiero hablar de las palabras bonitas en mi opinión. Es que cuando lo escucho, creo que son muy dulces y quiero escucharlas todo el día. Bueno, entonces, empecemos por hoy. Primero, mi preciosa o mi precioso. Algunas veces te llamas a tus amigos como mi preciosa o mi preciosa, algunas veces, ¿no? Pienso que esta manera de llamarte a tus amigos es muy lindo porque la relación se parece más como único. Y los coreanos, excepto a sus novios, no se llaman como así. Solo se llaman con su nombre o a un nickname, creo. No digo que es malo, pero es que la manera que los latinos llaman a sus amigos es muy bien y lindo. Segundo, contigo. En coreano es 함께. ¡Qué palabra bonita, ¿no? Cada vez cuando lo escucho de mi amigo, estoy muy emocionado y feliz. Y en coreano es chimkoong. Significa que el corazón está palpitando en buena manera. En buena significa. Bueno. Tercero, luna. Ya. Usamos mucho en Corea. Aún un miembro de EFED se llama Luna, pero algunos coreanos no saben que luna es en español. La pronunciación es muy bonita y también como es suavemente. Y si escucho luna es que me evoca una persona muy preciosa y bonita, como Afrodita. Bueno, por último por hoy, Ita o Ito, como amiguita o perrita o perrito. Creo que en coreano es como Doony, como Harang Doony, Kion Doony, algo así. No sé por qué exactamente, pero es muy lindo a llamarse. Bueno, ¿qué piensas? Qué interesante, ¿no? ¿Tienes algunas palabras que piensas que es muy bonito en coreano? Por favor, dime en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Adiós!